Más de un centenar de personas asistieron el 12 de noviembre a la 81a jornada corresponsables. Bajo el título Los ODS y la COP21, punto de inflexión hacia un futuro sostenible, el encuentro, que tuvo lugar en el Auditorio de Gas Natural Fenosa en Barcelona, reunió a representantes de grandes empresas como la Farge Old Zim, Portaventura, Gas Natural Fenosa y Unilever, quienes explicaron la labor que están desarrollando a nivel ambiental. Para la Farge Old Zim la dimensión ambiental dentro de la responsabilidad corporativa es fundamental, por la actividad que desarrollamos de fabricación de materiales de construcción. Nosotros tenemos una responsabilidad de ser lo más medioambientalmente responsables posibles, tanto durante nuestros procesos y logística como también más allá, puesto que al final estamos contribuyendo a una construcción que tiene que ser cada vez más ecológica. Bueno, yo creo que nos gustaría resaltar el papel que tiene la empresa privada dentro de todo el medioambiente, tanto a nivel particular como a nivel general y a nivel de RC. Creemos que el sector privado puede actuar como de catalizador con la sociedad para transmitir y usar toda la cadena de valor con todos los clientes que recibimos en nuestro sector. Nosotros hemos desarrollado, aparte, análisis de materialidad con los diferentes grupos de interés, enfocándonos principalmente en lo que son nuestros clientes y nuestros proveedores para ver qué aspectos ellos consideran relevantes y son los aspectos que nosotros vamos a trabajar estratégicamente en un futuro. Los retos que supone la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la celebración de la próxima Cumbre de Cambio Climático en París fueron dos de los temas que centraron la reflexión. Con vistas a la COP de París, que se celebra dentro de unos poquitos días, básicamente lo que buscamos una empresa como la nuestra, y yo creo que todas las empresas, es certidumbre. Conocer las reglas del juego y que estas reglas del juego sean ecuánimes y se apliquen de una forma homogénea en todos los países. ¿Qué nos gustaría aportar nuestro grano de arena a la situación? Pues poniendo en valor elementos como la eficiencia energética, consideramos que hay mucho campo en este sentido. El uso del gas como una de las posibles soluciones para alcanzar los objetivos de no incrementar en más de dos grados la temperatura media global para final de este siglo y soluciones en materia de movilidad sostenible, porque creemos que es otro de los campos, otro de los sectores que tiene mucho recorrido todavía. Creemos que los ODS son una gran oportunidad para poder realmente incidir positivamente en el planeta y en la sociedad, y que creemos que todas las empresas tenemos que trabajar en red para que esto se pueda llevar a cabo. Tras la pausa café se proyectó el cortometraje Consumo Responsable Nivel 7 de Santiago Segura, que forma parte del proyecto Cinergía de Gas Natural Fenosa. Posteriormente, expertos en medio ambiente apuntaron las claves para alcanzar estos desafíos. El evento finalizó con una proyección del activista Félix Finkvaina, quien instó a los asistentes a trabajar situando la sostenibilidad en el centro de cualquier organización y pensando en el largo plazo y en el futuro de los niños.